De acuerdo al último balance de los casos positivos de coronavirus en Montería, a la fecha se han confirmado 4.526 casos. De ese total, el 58% están activos, lo equivalente a 2.656 personas. Otros 1.431 pacientes se han recuperado satisfactoriamente tras cumplir el tratamiento y el debido periodo de aislamiento obligatorio. De los pacientes que se encuentran con el virus activo, 37 están hospitalizados, 46 en unidad de cuidados intensivos y 5 en unidad de cuidados intermedios de adultos. En aislamiento preventivo se mantienen 4.383 personas y 1.727 están a la espera de resultados. En cuanto a los decesos, un 9,6% de los casos reportados en Montería han fallecido 439 pacientes. Actualmente, la ciudad está atravesando el pico más alto de la pandemia, por lo que se han tomado medidas más estrictas para regular la movilidad de los ciudadanos.